Bien amigos, en este momento ya empezó la parte de los errores de bloque A pesar de que se me indicaba un inicio de que iba a durar apenas 7 minutos Estos han sido los 7 minutos más largos que pude haber presenciado Eso es porque el programa trata de analizar cada uno de los sectores Y si encuentro algo malo, obviamente se va a demorar más Por ejemplo aquí, mire Aquí ya me está indicando, esta es la parte más importante de todo Yo espero que presten ustedes atención Aquí nosotros podemos sacar una información muy importante Dice que el máximo tamaño, bueno estoy tratando de traducirlo al español Que el máximo tamaño a usar en esta memoria microSD es de 12.569 Que vendría a ser casi como 12 GB Ese valor, traten de apuntarlo ustedes en un papel aparte Yo voy a apuntar tanto este valor como este acá Bueno este es indiferente El valor realmente que me interesa es este Acá abajo también me dice lo mismo Que es necesario o que es recomendable Usar solamente los primeros 12 GB Es decir, que ustedes tienen una memoria En mi caso tengo una memoria que me registra De aproximadamente 64 GB Y que en realidad no tiene 64 GB Que son solamente 12 GB que han sido manipulados y extendidos Extendidos hasta un tamaño de 64 Digo aceptar Y se cierra Eso es lo que, y aquí nuevamente Les vuelve a aparecer lo mismo, si Así que tomen en cuenta esto ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, ya que me dice que tengo apenas 12.5 Yo voy a configurar solamente como si fuese en 12 Aquí dice M y B, perdón Vamos acá Acá abajo también me dice lo mismo Dice que tengo 12.000 y pico M y B Entonces este valor de aquí lo tengo que escribir acá arriba Acá dice una partición o partición size M y B ¿Cuánto es lo que te voy a poner? Te voy a poner este valor de aquí 12.569 Yo voy a poner solamente 12.000 12.500 El resto de operaciones, el resto de parámetros Ustedes lo pueden dejar sin ningún problema Tal y como está, si Por ejemplo este que está aquí Compatible como para Windows 7 Bueno aquí sería FAT32 Yo les recomiendo mejor FAT extendido Y luego de ello pues ya pueden ustedes hacer uso De este que se prepare Drive Pero por favor tengan en cuenta que Este seleccionada la unidad K En este caso que representa A mi flashcard o a mi memoria microSD Si ustedes erróneamente cogen otra Pues la van a dañar ¿Sí? Y pueden hacer uso de este botón que dice preparar Drive Me dice si estoy seguro ¿Sí? Bueno aquí elegí una opción Perdón Cancelemos Me dice que va a ser algo como de boot Ah ya Si está tratando de instalar un boot manager No, no quiero nada de eso Elijamos uno convencional Puede ser este ¿Sí? Ahora si vamos a preparar disco Y dice que el nuevo tamaño ¿Sí? Ok dice Ejecutaremos Los comandos en el Drive 2 De 64 mil megabytes Que serían 64 gigabytes El flashcard está seguro Flashcard por favor ¿Sí? Está seleccionado arriba Les reitero esto porque muchas personas No se han fijado bien Y después han terminado borrando absolutamente todo De su disco duro Digo aceptar Y aquí digo aceptar Esto ya solamente demora un poco de tiempo ¿Sí? Tengo que esperar nada más a que termine el proceso Y posteriormente vamos a ver Que ya tenemos ese espacio Ahora bien Esta es una alternativa nada más Yo quiero complementar este video ¿Sí? Con otra herramienta que es mucho más fácil Más fácil de usar Vamos a ver que me dice Bueno ustedes no pueden ver Hacia acá hay un mensaje Que me dice que se detectó una nueva unidad Vamos aquí a Esto ya no necesitamos Ya sabemos que solamente tenemos 12 12 gigabytes válidos Vamos a ver si logro hacerlo Sí, está aquí Si lo pueden ver Y esta otra unidad Sería la que es inválida O simplemente que Bueno no sirve Es falsa ¿Sí? No tengo como más decirlo Ustedes si hicieron este procedimiento Pues ya prácticamente Habrán Reflasheado Como se dice A su memoria microSD Reflasheado En el sentido De que están devolviéndole Su tamaño original Ahora aquí cabe bien una pregunta ¿Existe? ¿Existirá una memoria microSD De 12 gigabytes? Yo creo que no Entonces aquí es donde nosotros Tenemos que tomar una decisión Si vamos a probar Con estos 12 gigabytes ¿Sí? Todas nuestras fotos Videos O lo que sea ¿Sí? Que teóricamente Si son válidos O queremos estar seguros Y simplemente tomamos Un tamaño estándar Los tamaños estándar Son 2 gigabytes 4 gigabytes 8 De ahí viene 16 32 Es decir Son múltiplos En realidad Múltiples Múltiplos De De 8 No de 4 ¿Sí? Voy a cerrar esta ventana Voy a abrir mi Explorador de archivos Digo mi equipo O este equipo Y claro Está aquí ¿Sí? Voy a ver las propiedades Está formateado Como NTFS ¿Sí? En los En los dispositivos móviles No les reconoce Este formato De NTFS Así que Ustedes tienen que cambiarlo Formatear Tienen que cambiarlo Estos 12 gigabytes Que son los válidos Que ya se quedan registrados Hacia un X O FAT Extendido Algunos Dispositivos móviles Me refiero a teléfonos móviles Reconocen FAT32 Así que Ustedes tendrían que jugar Yo de mi Primera mano Puedo recomendarles Este FAT Extendido Si no les funciona No les reconoce Mejor dicho ¿Sí? Posteriormente Ustedes Lo formatean Con el otro FAT El predeterminado Digo iniciar Aceptar Y listo Ya tengo Real Real de mi memoria Micro SD Es un tema Que yo he venido Tratando En diferentes Videos Y en unos cuantos Artículos Si recuerden Que no puedo hacer Yo les pido disculpas Que ustedes me piden Siempre videos Sobre esto Pero yo no puedo Hacer videos De los mismos temas Porque Youtube y Google Consideren que es Material Duplicado O contenido Duplicado Y pues Termina eliminando Algunos videos Y a veces Penalizando las cuentas Bueno Por eso es lo que hago De una manera diferente Y como una alternativa O una actualización De información A este video Ahora bien Si a ustedes Les pareció Difícil El procedimiento Para poder Formatear Es decir El dato MIB Y esas cosas Les recomiendo Utilizar otra herramienta Completamente distinta La herramienta La aplicación Que empleé anteriormente Les puede servir O la utilizan Ustedes La pueden utilizar Solo Para descifrar El tamaño real De su micro SD Cuando ya tengan Lo apuntan en un papel Como les dije Y después se van A buscar otra herramienta Les voy a indicar Cual es La herramienta Es esta Voy a bajar un poco Tiene el nombre De Partition Asistant Standard Bueno Es gratuita La pueden utilizar Sin ningún problema Yo les dejaré El enlace En el post La ejecutamos Voy a tratar De acoplar Me esperan Por favor Y bueno Esta es una Interfaz Un poquito Más cómoda Aquí aparecen Todas sus unidades Igual que el Administrador De archivos Nativo De Windows Que les mostré Anteriormente Pero Con otro diseño Aquí tenemos Más funcionalidades Incluso Por ejemplo Aquí está Todo absolutamente ¿Qué es lo que Podemos hacer Con esto? Yo para el efecto Voy a tratar De colocar Otra memoria Micro SD Voy a extraer Esta Porque esta Ya está Perfectamente Bien Particionada Y si me esperan Un momento Voy a conseguir Otra memoria Porque como les dije Yo hice Una compra Indiscriminada De unas cuantas Memorias Que la verdad Todas me vinieron Falsas Todas me vinieron Lo que Todas me vinieron Todas me vinieron я Gracias.